Que ya no quieres ni una noche más Que esta novela ya llegó al final Ahora que no hay nada que esconder Se te ha ocurrido no quererme ver Que ya no es otra oportunidad Que a ti volver no se te da Ahora que te has clavado en mí Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no Que se me pasará Que lo que te hice yo Fue más que lastima Y te dejo con Las tardes que te robé Con tu cuerpo atrapándome Para dejarme ir Te dejo con Y ese cansancio que viene de Movir tres veces amándote Para revivir Que ya ni alcanza otra oportunidad Que a ti volver no se te da Ahora que te has clavado en mí Ahora que solo quiero ir por ti Me dices que ya no Que se me pasará Que lo que te hice yo Fue más que lastima Y te dejo con Y te dejo con Las tardes que te robé Con tu cuerpo atrapándome Para dejarme ir Te dejo con Y ese cansancio que viene de Movir tres veces amándote Para revivir Para revivir Te dejo con El tiempo que nos faltó Y todo eso que no pasó Eso me quedo yo El tiempo que nos faltó El tiempo que nos faltó Eso me quedo yo El tiempo que nos faltó El tiempo que nos faltó El tiempo que nos faltó Gracias.